Música Quise mirar y entré dentro de mi interior Y entonces me di cuenta de que hay alguien más Metido en esta habitación Y escucho lo que piensa Un reflejo mío Que me habla de otras cosas en la luz borrosa Y de sentir Me habla desde dentro y me dice que voy lento Y corrí, corrí Y desde dentro del marido Se cae en el río Si se va, mi cuerpo se va por aquí Erra solidez Y flota en el vacío de la soledad Y mi mente no sabe a dónde se va a agarrar Si estoy loco perdido Música 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 Y ya no veo en mi manera de pensar Y ya no soy el mismo Y ya no soy el mismo Y ya no soy el mismo Y ya no me apetece Y ya no me apetece Mirar Mirar Hay tiempo pasado Pues no tengo pensado Regresar Y ya no me apetece Y ya no me apetece Y ya no me apetece Solidez Y flota en el vacío De la soledad Y mi mente no sabe a dónde se va a agarrar Si estoy loco perdido Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Si no estaré ya en otra parte, si vivo en un mundo dentro de una realidad Que no me corresponde Si se va, mi cuerpo se evapora y pierde sol y ven Y flota en el vacío de la soledad Y mi mente no sabe a dónde se va a agarrar Si estoy loco o perdido Si se va, mi cuerpo se evapora y pierde sol y ven Y flota en el vacío de la soledad Y mi mente no sabe a dónde se va a agarrar Si estoy loco o perdido Y mi mente no sabe a dónde se va a agarrar Y si se va, mi cuerpo se evapora y pierde sol y ven Y si se va, mi cuerpo se evapora y pierde sol y ven Y si se va, mi cuerpo se evapora y pierde sol y ven Y si se va, mi cuerpo se evapora y pierde sol y ven Gracias por ver el video